bienvenidos guerreros hoy es miércoles y estamos desde un maravilloso lugar contemplando una bella hermosa obra de arte nos encontramos en las siete montañas mágicas aquí en las vegas si tienes la oportunidad de visitarlas no desaproveches esta oportunidad desde aquí vamos a estar transmitiendo nuestra rutina del día de hoy totalmente en vivo para todos los que nos siguen y se conectan todos los días a trabajar con nosotros el día de hoy tenemos una rutina full body vamos a trabajar ocho ejercicios utilizando solamente una mancuerna rusa así es que vamos chicos a darle a mi lado rosy guerrera rosy guerrero claudio y todos los guerreros en el gym que se conectan desde ahí desde su casa desde todas partes del mundo vamos a conectarnos chicos a iniciar pues bueno casi estamos a mitad de semana así es que seguir con ese buen ánimo recuerda que no no importa de dónde hagas ejercicio no importa dónde no importa cuándo lo importante es que lo hagas hoy tómate un tiempo de tu día para trabajar esta rutina son sólo 30 minutos así es que también te pedimos que nos ayudes a compartirla y que la envíes a más amigos a más familiares a cualquier persona que quieras ayudarle a mejorar su estilo de vida así que listos chicos listos guerreros listos vamos estamos con la mejor actitud listos en casa vamos a compartir el vídeo y vamos a comenzar vamos para atrás vamos a comenzar con una pierna al frente atrás y damos ya pros ahí con esos golpes bien fuertes concisos a la altura de tu rostro vamos uno tras otro se siente hacer ejercicio al aire libre si tienes un patio ahí en tu casa sal a tomar un poco de vitamina de un poco de solecito eso muy bien vamos ahora llevando los talones para atrás vamos empezamos a elevar poco a poquito nuestras pulsaciones el buen ánimo eso acompáñanos ahí desde tu casa vamos uno tras otro eso respira inhala exhala y vamos por jumping jacks venga arriba esos brazos a la altura de tu cabeza y al lado de tus caderas respira inhala y exhala vamos dos más eso bajamos en sentadilla agregamos una patada al frente vamos mostrando la suela del zapato hasta arriba una tras otra muy bien vamos nos mantenemos un poquito más sigo ahí y vamos por unos mommy kicks pataditas al frente esos brazos extendidos muy bien a la altura de los hombros vamos colombia san diego perú méxico costa rica y todos los que se conectan eso muy bien venga vamos a mantener una posición de sentadilla y ahí damos golpecitos eso mantengo 10 segunditos vamos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y cerramos con unos saltitos de esquiador lado a lado vamos a ir columpiando impulsando el cuerpo de un lado hacia el otro muy bien venga 5 más 4 3 2 1 y tiempo sacudimos un poco venga vamos a respirar profundo inhala exhalamos hacemos círculos hacia atrás vamos a preparar esos hombros muy bien giramos al frente excelente vamos hacia un lado vas a presionar un poquito tu codo y cambiamos al otro lado abre tu pecho cambio muy bien brazos arriba estiramos nuestro tríceps igual presionando el codo palma atrás sobre tu espalda y cambiamos al otro lado muy bien brazos atrás pecho afuera eso inclina tu torso al frente date un fuerte abrazo venga aprovechar esos 30 minutos al máximo es tu tiempo así es que fuera distracciones y vamos a enfocarnos a dar lo mejor vamos a empujar las rodillas hacia afuera subimos lentamente inclinamos hacia un lado muy bien hacia el otro excelente chicos venga listos para comenzar trae tu pesa rusa si no tienes la pesa rusa puedes sustituirlo por un galón de agua o por una botellita una pesa o una mancuerna también funciona bien el primer ejercicio vamos a hacer un columpio aquí al frente y después sentadilla ok alternamos uno y uno el movimiento es con la cadera manteniendo siempre buena postura listos venga vámonos 10 segundos comienza la cuenta regresiva chicos vamos a respirar y aprovechar esta rutina al máximo preparados ahí en casa ánimo levántate venga ahí si estás con un compañero dense motivación uno al otro y si no recuerda que tú eres tu propia motivación venga comenzamos ánimo al frente abajo en sentadilla eso todo el tiempo inhalo inhalo y exhalo muy bien vamos 15 segunditos más mantengo vamos por 10 inhalo exhalo último y tiempo venga ahí descargamos la pesa y nos quedan 3 más uuuh que fresco aire venga listos vamos de nuevo venga con un pie al frente abajo excelente ahí vamos a contraer esos glúteos al momento de subir sin sobre exagerar la espalda quedas en una postura recta muy bien 10 segundos eso 5 más vamos arriba 3 2 y descanso ok chicos recuerda que el ejercicio es para todos si te cuesta un poco de trabajo la coordinación enfócate solamente al columpio ok aquí forma modificada solamente hacemos esto hacia el frente en lo que tu cuerpo venga se familiariza con este movimiento podemos agregar que sigue ahí a entrenar consciente uuuh vamos 10 segundos eso sigo ahí 5 más al frente y descanso uuuh muy bien respiramos vamos a completar el último de esta primera ronda venga ánimo team vamos guerreros venga al frente eso levanta tu cuerpo y aquí en sentadilla uno abajo uno arriba 10 segundos vamos 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 5 más eso el último 3 2 y tiempo ahí recuperamos chicos excelente vamos a trabajar un poquito nuestra parte alta aquí con la pesa rusa rodillas semiflexionadas alternamos giros alrededor de la cabeza un presa al frente giro hacia el otro lado presa al frente ok facilito venga hay que enfocarlo a esos hombros esos trapecios y la espalda bien recta comenzamos giro frente eso vamos sigo respirando 15 segundos 15 segundos más giramos 10 segundos bien eso 5 último y tiempo ahí recuperamos un poco chicos cómo vamos qué dicen esos brazos esos hombros ya se siente vamos de nuevo venga venga toma la mano giro completo levanta tus codos ok cuando demos el giro levanto codos hacia arriba pasan por atrás de mi cabeza ok codos arriba toda la vuelta y alternamos uno y uno venga 10 segundos eso al otro lado excelente uno más y tiempo dependiendo la flexibilidad chicos aquí es como vamos a poder dar mejor la vuelta ok controla el movimiento primero venga vamos ahí giro a un lado presa al frente hacia el otro muy bien 20 segundos vamos vamos sigo ahí lado a lado 10 segundos eso venga uno más el último y tiempo recuperamos trata de no bailar el meneadito aquí ok la cadera no se mueve vamos a mantener la recta venga último giro al lado preso hacia el otro eso inhala exhala al frente 15 segundos ay esos hombros ya queman vamos team vamos guerreros vamos vamos que el cansancio no te va a perder esa buena postura una más 3 2 tiempo excelente muchachos venga nos vamos a ir abajo sobre la mancuerna vamos a apoyar nuestras manos aquí y hacemos rodillas al pecho después un in and out adentro y afuera ok regresamos rodillas al pecho in and out venga listos vamos a colocarnos aquí de ladito uh despejamos el área vamos en 3 2 1 y abajo comenzamos venga 1 2 3 4 adentro afuera 1 2 3 4 abro eso uh venga apoyamos talones 3 eso 4 al frente atrás bien uh andamos patinando aquí venga sigo eso 5 más 3 4 uh ay 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 se siente intenso verdad chicos uh venga ánimo vamos la modificación chicos bajamos un poco la intensidad ok lo hacemos más pausado aquí 1 2 3 4 1 y 2 solamente toco el talón regreso 1 2 3 4 1 al frente vamos y podemos aquí eso 3 4 1 y regreso venga 5 más eso 3 y tiempo uh ya vamos claudio uh ánimo guerreros venga que nos quedan 2 más ok vamos de nuevo abajo venga venga team vamos en el gym ánimo colombia uh 4 1 2 1 2 2 3 4 adentro afuera 1 2 3 4 sigo ahí uh vamos eso 1 2 3 4 adentro afuera último uh y tiempo uh ánimo guerreros venga esos brazos bien derechitos firmes hay que mantenerlos alineados al hombro va como vamos listo rossi venga ánimo 30 segunditos más seguimos vamos 4 1 2 1 2 3 4 eso 1 2 3 4 vamos si podemos eso vamos vamos tú eres tu mejor motivación motívate ahí y tiempo ay eso estuvo bueno venga vamos por el que sigue vamos a trabajar un remo a una sola mano aquí hacemos remo hacia atrás después voy al hombro y trabajamos un desplante lateral ok regreso al centro remo desplante vamos a mantenernos 30 segundos al mismo lado preparados uh que rico sol venga ánimo chicos remo al hombro desplante eso remo al hombro y paso largo hacia lado esa espalda derechita muy bien venga 15 segundos más ahí quedó el codo pegadito al cuerpo atrás y cambio bien uno más completo eso marco y tiempo uh recuperamos muy bien vamos a hacer lo mismo ahora del otro lado solo un pasito venga remo al hombro y paso sigo remo excelente excelente vamos solo una pierna va a dar el paso la otra simplemente se extiende remo y paso al lado excelente 5 segundos más venga vamos último y a tiempo excelente chicos uh muy bien involucrando todo nuestro cuerpo aquí y respiramos venga completamos la ronda atrás al hombro y paso de nuevo uno al lado eso vamos siempre tu cabeza alineada ahí con tu espalda abajo y nos quedan diez vamos vamos seguimos fuertes tres más completo y tiempo uh muy bien descargamos y nos vamos por el último aquí que se viene uno bueno uh venga vamos remo al hombro paso eso eso venga se desplante estiro ahí la pierna bien estiradita y la otra flexionada diez segundos muy bien venga fluye con el movimiento de la pesa eso último y muy bien recuperamos vamos ay 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 uh venga equipo vamos a elevar ahora un poco nuestras pulsaciones el siguiente ejercicio vamos a elevar las rodillas aquí un dos tres cuatro después hacemos una sentadilla con salto cuatro rodillas una sentadilla ese es el favorito de Rosy uh ánimo Rosy venga venga vamos guerreros comenzamos arriba un dos tres cuatro venga salto un dos tres cuatro atrás un dos tres cuatro sigo vamos no paro diez más un dos tres cuatro salto ahí bien derechita esa espalda última último uh tiempo chicos ay 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 vamos respiramos un poco si necesitas bajar un poco tu intensidad hacemos uno dos tres cuatro y vamos le quitamos el salto ok venga todo es posible si tú lo quieres tres recuerda que el ejercicio es una necesidad del cuerpo necesitamos moverlo para mantenerlo saludable y contento vamos cinco segundos arriba la última y descansó uh como vamos guerreros ánimo chicos venga vamos vamos para el que sigue vamos chicos treinta segundos arriba uh sentadilla salto un dos tres cuatro salto un dos tres cuatro sigo uno dos tres vamos diez segundos arriba nos quedan cinco cuatro el último ah tiempo uh bien claudio bien rossi vamos ánimo en el gym nos queda uno chicos venga prepara tu mente tu cuerpo y seguimos cerramos venga un dos tres cuatro arriba uh sigo ánimo quince más uh venga diez más eso cinco el último uh y tiempo ay este me gustó ok chicos venga siguiente vamos a bajar un poquito esas pulsaciones tomamos la mancuerna aquí trabajamos un curve de bíceps un press y después una extensión venga de nuevo bajamos y luego volvemos a extender aquí lo vamos a agregar el desplante atrás ok en la extensión vamos ahí uno dos y voy para atrás eso venga ahora el otro subo alterno el otro pie al mismo tiempo que vas bajando flexión eso diez segundos vamos ahí bajo cinco segundos más codos pegaditos eso y descanso muy bien que podemos hacer para modificar este partirlo quitarle el desplante ok vamos solamente enfocarlo a la parte alta un bíceps arriba press y extensión ok te quedas ahí uno dos y atrás eso de regreso me bajo la cachucha ahí me la subí vamos quince segundos bien sigo ahí atrás esos codos cerraditos venga aguanto tres dos uno y abajo recuperamos que rico que rico dijo karen saludos a karen venga vamos arriba bíceps y atrás muy bien vamos sigue fuerte mentalidad positiva eso vamos quince segundos atrás disfruta de esta media hora de ejercicio atrás vamos regreso una última tres dos uno y tiempo venga recuperamos un poco respiramos diez segundos y nos queda una más ya estamos terminando en el gym vamos guerreros uno dos desplante de reversa ok solo es un pasito para atrás ahí regreso sin juntar los pies los mantienes siempre a la altura de tus hombros muy bien diez segundos atrás regreso vamos por cinco venga tres dos uno abajo tiempo bien chicos venga el que sigue vamos a alternar un remo y un hypo ok comenzamos aquí haciendo un hypo llevando la mancuerna rusa a la barbilla codos levantados extiendo y después llevamos el remo hacia atrás nota el remo va a ser pegadito aquí cerrado ok no se pueden extender los brazos lo hacemos cerrado listo chicos venga arriba eso espalda derechita y vamos para atrás uno marco bien eso esa alineación en tu espalda atrás vamos quince segundos levanta tus codos no queremos codos tristes eso ahí uno dos venga uno abajo y dos eso chicos excelente ánimo vamos rasi cuidado con los dientes venga seguimos esta muy livianita venga lo hacemos fluido el movimiento abajo y de aquí para arriba eso abajo ahí sin hacer pausa jalo atrás jalo arriba vengo movimiento fluido si ya lo dominamos eso ahí métele un poquito más de intensidad cinco segundos arriba y último tiempo excelente disfrutando venga como estamos en el gym vamos guerreros ánimo estamos en la recta final si se puede arriba ese ánimo venga claudio vamos rasi venga uno bajo atrás arriba atrás eso remo y a la barbilla un pull y un remo eso venga inhala y exhala sigue tu respiración constante subo y último tiempo recuperamos un poco que rico muchachos venga venga a disfrutar de esta naturaleza de este desierto de las vegas vamos atrás eso dicen que todos los paisajes son hermosos depende de los ojos que los miren hay que ver las cosas buenas en todo vamos 10 segundos atrás y arriba estamos cerrando 5 más subo último y tiempo ahí recuperamos y lástima chicos nos vamos por el último venga vamos a comenzar de lado aquí haciendo un clean en press nota aquí el movimiento que vamos a hacer flexionamos un poco la rodilla juntamos y aquí vamos a cambiarlo de brazo hacia arriba ok vamos a estar girando la punta de los pies jalo con uno en el pecho cambiamos al otro va venga comenzamos atrás ahí giro hacia el otro vamos hago el cambio de mano giro cambio de mano y press bien venga eso sigo ahí 10 segundos ahí lo cambio venga 5 ese cuerpo bien apretadito y tiempo muy bien ya coordinamos con uno ahora vamos a coordinarlo con el otro ok vamos hacia el otro lado aquí eso ahí está hacemos el cambio ahí está ok siempre cuesta con uno ahí está eso ya lo tienes venga ahí mantente giro 5 segundos más ánimo 1 2 y tiempo eso chicos venga ya lo tienen ahí en la casa si no es solo cuestión de práctica lo hacemos más lento va ok ahí cambio y giro al otro lado eso aquí lo pego y vamos al otro lado ya lo tienen chicos vamos ánimo ánimo Rosy bien Claudio excelente venga eso seguimos ahí giro uno más tiempo ahora sí se viene lo bueno últimos 30 chicos y cerramos vamos ánimo guerreros a darlo todo a darlo todo venga sigo ahí eso no olvides ese medio giro en tus pies inhala exhala eso últimos 15 vamos si podemos 10 más venga venga el último 3 2 1 y se terminó excelente Claudio bien Rosy vamos guerreros vengan esos 5 ahí en la casa buen trabajo como les fue chicos venga vamos a estirar un poquito empezamos aquí atrás vamos a respirar profundo inhalamos venga toma aire sosténlo arriba exhalamos una vez más inhalamos profundo cargándonos de energía de buena vibra y abajo tocamos la punta de los pies vamos a tocar solamente una girando el torso bien giramos al otro lado ahí mismo vamos a entrelazar brazos hacia atrás estirando los pectorales muy bien vamos a estirar esa espalda abrazándola columpiando nuestro peso lado a lado bien vamos arriba brazo extendido presionamos los dedos hacia abajo ya fuiste a entrenar hoy venga equipo si vives aquí en Las Vegas te esperamos en el miércoles de Guerrero tenemos todavía clases aún 4, 5, 6 y 7 la oportunidad de poder ir a aprovechar un buen entrenamiento hoy vamos al otro lado y claro si no vives aquí en Las Vegas puedes ser parte de en el gym en cualquier parte del mundo así es que comparte el video para que llegue a más personas y siga creciendo esta familia tan saludable y tan feliz besos a todos guerreros que pasen excelente día y nos vemos mañana en el Upper Thursday a las 11 de la mañana bye bye